Para mí está muy claro que ya nadie más va a parar No es un sueño más, es nuestro ideal y algo más Quienes que unir a decidir el que no te decidió volver Sabes que estoy lejos de aquí Casi perdemos la esperanza Levantate, escate, vamos a luchar El futuro ha vuelto a la ciudad No dejes escapar, escaleale Levantate a tu lado, quiero conocer Yo que tanto nos costó ganar Oye, bueno, para tirar tu vida No dejes escapar, escarar, escarar, escarar Gracias.